Hola chicas y chicos de cocina tradicional mexicana, los invito a ver este delicioso pastel de atún fácil y económico Les va a encantar para estos días, sobre todo si tienes poco dinero, bueno pues esto está muy fácil de hacer Y casi todo lo tienes en casita, ahora si chicos, quédense al paso a paso y comenzamos Ponemos a cocer papas, aquí tenemos 2 kilos de papas, 2 papas grandes, las vamos a dejar con cáscara Y las demás las vamos a pelar y las ponemos a hervir hasta que estén blanditas Ahorita vamos a checar si ya están las papas y ya el tenedor entra solito, así es que vamos a retirarlas para que las podamos pelar En lo que se enfrían las papas, que ya las retiramos del agua hirviendo Tenemos aquí una taza de leche y también tenemos pan, podemos ocupar el pan que tengamos en casa Como por ejemplo pan bimbo, pan, ese es como de medianoche O también puede ser pan bolillo, también lo pueden colocar como avena, también pueden ponerle avena Lo que más les agrada, yo por ejemplo tengo este pan que ya me había quedado Está en buenas condiciones pero ya se me acabaron las salchichas Entonces es una buena opción para reutilizar el pan Y pues también para que no se nos eche a perder ahí, luego a veces lo tiramos Entonces vamos a colocarlo aquí en la leche para que se empiece a hidratar en la leche y a deshacer Entonces lo vamos a dejar por unos minutos para que se vaya deshaciendo Aquí ya tenemos las papas ya cocidas, les vamos a retirar la piel Hay que tratar que las papas no estén rotas Porque las vamos a cortar en pequeños cuadritos Vamos a cortar la papa en pequeños cuadros Tenemos aquí 4 atones de agua Y le vamos a drenar el agua, también puede ser de aceite, de los que a ustedes les agrade Los vamos a separar un poquito porque ya ven que luego de repente viene muy junta la carne Entonces ya que la picamos un poquito, la separamos Entonces ahora sí, vamos a empezar a colocarle media taza de cebolla finamente picada O media cebolla Las dos papas que partimos en pequeños trozos Tres jitomates Finamente picados En cuadritos La leche que contiene el pan también Esto para que nos sirve, nos sirve para que nos ayude a que pegue todo bien Le vamos a colocar hierbas finas Un cuartito de cucharadita Vamos a ponerle otro poquito Yo creo que va a ser en total media cucharadita Le vamos a colocar también 2 cucharadas soperas de consomé granulado o sal Sal al gusto Aquí tenemos 4 piezas de huevo Según los atunes es la cantidad de huevo que vamos a hacer Por ejemplo es una lata por una pieza de huevo Así que aquí tenemos 4 piezas de huevo y fueron 4 latas de atún Así es de que vamos a batirlo solamente para romper su estructura de huevo Ahora si ya vamos al final le colocamos las 4 piezas de huevo Y vamos a revolverlo perfectamente bien Con nuestras manos muy limpiecitas Vamos a ocupar un refractario, algún molde que tengan en casa No nada más puede ser un refractario También puede ser una rosca de pan De lo que tengan ustedes que puedan meter al horno Vamos a tomar una mantequilla y vamos a colocársela Se la untamos perfectamente bien por todos lados de nuestro molde Ahora si vamos a colocarle la mezcla que hicimos angunadiza y vamos a distribuir todo nuestra mezcla en el molde Traten de que quede parejito ya que lo distribuimos perfectamente bien nuestra mezcla vamos a tomar pan molido y vamos a colocárselo como en forma de lluvia es una capa muy delgadita que le vamos a colocar a nuestro pastel de atún si ustedes gustan si están a dieta y no quieren colocárselo no se lo pongan porque hay gente que no les gusta entonces este es para que tenga un aspecto bonito entonces se lo vamos a colocar tratando de tapar todos los hoyitos ahora sí vamos a colocarle pantequilla encima pedacitos de mantequilla se los vamos a ir colocando puede ser margarina, mantequilla lo que tengan en casa los pedacitos de mantequilla son muy delgaditos no son nada gruesos son muy delgaditos ahora sí chicos vamos a meterlo al horno y lo metemos al horno a 200 grados aproximadamente como unos 30 a 45 minutos si no tienen horno pueden hacerlo en una freidora de aire también lógico en un molde que entre en su freidora chicos ya sacamos nuestro pastel de atún del horno y estuvo 45 minutos a 200 grados ustedes pueden checar su pastel de atún a partir de los 30 minutos para que vean si ya se doró si ya se doró en la parte de arriba así poquito quiere decir que ya está su y también se haya secado ese es el momento que ustedes ya deben de sacarlo del horno lo vamos a dejar enfriar unos minutos a que esté tibio para poderlo partir porque si lo partimos caliente se nos deshace totalmente nuestro pastel de atún bueno chicos pues vamos a partirlo para ver como quedó por dentro ya por ejemplo la seña que cuando ustedes ya pueden partir el pastel de atún es que ustedes ya puedan tocar el molde entonces es el momento ya de poderlo partir ahora si vamos a partirlo vean chicos como quedó nuestro delicioso como se ve aquí toda la verdura la papa el jitomate vean como quedó por los lados se ve doradito ya se ve seco no se ve se ve muy bien se ve humedecido si no hay caldito no hay nada de las verduras así que este es el momento para que ustedes puedan partirlo bueno chicos así quedó nuestro delicioso pastel de atún con el puré de papa con el puré de papa aquí ya lo acompañamos lo pueden acompañar también con rebanadas de pan pan blanco o bolillo también con chiles en vinagre también lo pueden acompañar y es el gusto de cada quien en dado caso que si ustedes están a dieta y no quieren comer pan también lo pueden comer así o en vez de puré de papa una ensalada pero a mí en lo personal me encanta con el puré de papa así es que sabe delicioso delicioso con puré de papa ahora sí chicos recuerden que en la cajita de información vamos a dejar todos los ingredientes que ocupamos en esta rica receta también tenemos ahí nuestras redes sociales como Instagram Twitter y Facebook no olviden de suscribirse darle manita arriba comparte este video con alguien que crean que le pueda servir con sus familiares con sus amigos con esas personitas que no saben cocinar y que quieren aprender bueno pues este también es un buen una muy buena receta fácil y económica para que la puedan hacer y recuerden que prender su campanita en la primera opción le vuelven a picar para que YouTube les mande la notificación cada vez que yo suba un nuevo video y no se lo puedan perder chicos los quiero mucho les mando muchos 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 besos y nos vemos en la próxima receta bye